Ordenan a Isabria y a Compín a no rechazar licencias médicas y ojo, es por presentarlas fuera de plazo. El diagnóstico sí puede ser cuestionado. Y aquí es donde uno como trabajador también se tiene que dar cuenta que las empresas vayan pagando las cotizaciones, cumplir con esos requisitos, cumplir que el diagnóstico sí sea con derecho a pago, porque de lo contrario no vamos a tener ese ingreso. Recordar que la mayoría de las empresas, las que son más grandes, tienen el convenio que pagan de igual manera el sueldo y después ellos entre estas instituciones como que se da por enterado y se pagan entre ellos. Pero hay otras empresas que no tienen el convenio, entonces reciben esta licencia médica, la empresa la presenta con toda la documentación y desde ahí uno tiene que ir evaluando el estatus. Y con eso nosotros tendríamos el derecho a pago para que no nos afecte con nuestras finanzas personales. Y si el trabajador tiene inconvenientes en donde no tiene pagadas sus cotizaciones, por favor hablen con un abogado laboral porque van a salir perjudicados y lo más probable es que no tengan el derecho a pago, en donde sí el diagnóstico esté aceptado.